hola hola muy buenas bienvenidos una vez más al podcast de medio flan yo soy tito el que está finius y ya saben estamos en spotify ivox a paso music apple podcast pero la gente que está ahí también tengan en cuenta que estamos en youtube también vamos a ir viendo las imágenes del capítulo así que va a haber spoilers estará avisados y si quieren ver las imágenes junto con nosotros ya saben pueden ir a youtube buscar tito en 64 en youtube el podcast de media flying en youtube y ahí lo pueden ver con nosotros bueno se acabó la temporada ya no hay anillos de poder ya no hay la casa del dragón y bueno finis coméntame te gustó el final bueno pues para empezar te diré que estoy pues pues mal porque nos hemos quedado sin nuestras dos series de esta temporada que no sé qué va a ser de nosotros algo se nos ocurrirá algo haremos y bueno pues mira el último capítulo me ha parecido un buen resumen de de la temporada me deja un me total está bien sí porque no venga vamos a decir acuerdas que te dije hace dos semanas que por ansias me puse a leer eventos del libro y que me expoilea un evento gordo si era este si era este y yo sabía sabía que iba a venir sabía que iba a llegar y llegó y cuando llegó dije claro es que lo sabía porque ya lo leí y es verdad que habría sido mucho más impactante de yo no haberme lo espoileado con el libro si la la escena bueno que ya hablaremos de ella luego luego hablamos de ella primero que quiero quiero preguntarte por qué estamos hablando de este capítulo si todavía supuestamente no debería haber salido me ha pasado no deberíamos decirlo en directo la verdad porque no no estoy seguro de las cosas legales ha habido problemas con con hbo y digamos que nos invitaron a un evento para verlo vale de manera adelantada porque somos podcasters de gran éxito exacto exactamente así que bueno por fin capítulo desde el punto de vista de los negros va a reinis a roca dragón estaba claro para avisarle pero ojo solamente para avisarle sin posicionarse porque tiene que esperar al al macho al patriarca para ver qué decisión van a tomar lo cual me parece raro viniendo de ella no oye te diré por un lado te entiendo viendo lo que quieres decir pero como a una feminista lo que le da poder es cualquier cosa es decir si ella toma la decisión de por sí ella sola lo hubiera empoderado pero el hecho de compartir la decisión con su marido también le empodera entonces es una batalla que siempre va a salir ganando y que todo todo está a su favor todo haga lo que haga está a favor de ella y está bien me parece muy bien que quiere consultar las cosas con su marido sobre todo cuando él es el señor de marca deriva y no está muerto estaba de eso no sé no se entera de eso de hasta después no hoy claro ya no asegura de si estaba muerto vivo muerto bueno no lo sé pero vamos a decir que lo sabía por por su instinto de mujer tengo que decir que por primera vez bueno primera vez públicamente que voy a decir que estas escenas de parto que les gusta poner en esta serie main no es que me incomode sino es que es como muy gratuito no te parece no te parece que las críticas a que está a que son muy gratuitas esas escenas están medio acertadas fue un poco fuerte la escena de casi mira que ha habido cosas en la serie y está la vi como tal vez la más desagradable un pues nacimiento hay nacimiento de un bebé fallecido lo vi ya excesivo y la verdad que sí me resultó un poco desagradable lo cual reconozco que es un poco hipócrita porque cuando ves que clavan a uno con una espada no pasa nada sabes no reaccionas tanto es como venga un día más en juegos de tronos y tal exacto sí sí pero un bebé un bebé muerto y ver el cuerpecito y eso es como algo que es súper súper lejano no y ya me hizo desagradable como eso se me hizo como que oye en serio tanto enfoque no en eso no sé no no disfruté de eso bueno supongo que consideraron que es importante porque se repite la historia no o rima la historia lo mismo que le pasó a las otras dos a la claro a la madre de ella emma tuvo un par de partos así creo poder el rey por un día más o menos bueno se nació vivo sí sí pero esto es después de que les den la justo a tras darles la noticia como que empieza a tener eso y como el capítulo ya empieza así un poco fuerte pero bueno lo que tienen preparado para más tarde va mejorando el capítulo poco a poco así y cuando reina les dice la mala noticia que menos mal que existe reina sino a saber cuánto tipo pasa antes de que se enteren de del golpe de estado de imón desatado por completo de imón de hecho es una buena pregunta la pregunta que nos hacíamos nosotros le dice a reina y por qué no lo mataste es ahí mismo con tu dragón y ella dice esto es una guerra pero no no es decisión mía empezar la exacto no quiero ser yo quien lo empiece pero es que el otro también le tiene como dice la pero si la empezaron ellos declarando ya ahí con rey si directamente y tú no ibas a empezar ninguna guerra la ibas a terminar directamente o sea claro lo habría evitado lo habría evitado de hecho no sé que si es un poco estaban todos en el libro no sé si será si estarán todos y si pasará igual que el dragón los tiene ahí enfrente y sale volando entiendo que no ya no creo que en el libro no y bueno de imona yo me encanta este plano aquí con demon con con su dragón y demon totalmente desatado tomando el liderazgo y va y le enseña a su sobrino bueno el bastardo mira chico ven aquí que te voy a enseñar como como sé cómo se demuestra la lealtad y hace la típica no de inca la rodilla o te quema mi dragón o sea casi no es ni siquiera es una opción real la verdad claro eso te iba a decir lealtad lealtad no es que estén demostrando es que están queriendo vivir no claro no pero claro es que le dice eso dice ya sé que es bajo amenaza pero has hecho una promesa y como intentes recular te quemó te quemó vivo algo que tu muerte no sea tan lenta digamos exacto y ahora que no me vas a ser fiel y te mataré vamos en un instante y tiene una trampa en un futuro y morirás gritando le dicen eso bueno buen enfoque en este capítulo luego tienes al gemelo este kings guard que le trae la corona de viceris y jura lealtad a los negros entonces ya estamos full queen versus king reina reina ranira versus su medio hermano egon y bueno diálogo en otro encuentro en el puente como en el capítulo 26 de voto enfrentamiento auto contra demon y ranira y dije está la verdad que no me gustó no me gustó porque es como que muy obvio lo que están intentando hacer no de o mira otra vez en esta situación y llega ranira con el dragón en el puente además que la manera que está editada la escena sale demon dice auto no sé qué y viene otro y dice dónde está la princesa y justo cuando acaba la frase sale la sale la princesa con el dragón en escena y es como que estaba de lejos escuchando y justo cuando diga de estar pensado aquí estoy yo no si me parece un poco estúpido pero bueno más más valerios las dos valerios está que quedan son las nietas si las hijas de raymond vale y están hablando sobre las estrategias que van a hacer ya se está hablando abiertamente de la danza de dragones en gente ya están aquí planeando a ver cómo vamos a hacer esto o que hay que conseguir hay que consolidar los los reinos que juraron a ranira de momento tienen a los estar claramente los estar no la van a traicionar no estarás conmigo en eso pero sí bueno ha sido el varación donde no rompen promesas los sí no creo que tampoco el varación es el que ha sido el traidor y quedan los los arryn también ver no lo que hacen los arryn los arryn tienen sangre con estos con los targaryen y la madre de ronira era arryn así que lo más seguro es que que vaya con ella si a mí lo interesante fue ver esto no cuando manda al hijo para lo de los baracios pero eso ya para el final para el final eso es como un momento explosivo el momento quizá en el momento que que para los espectadores es hay que volver hay que volver en dos años para ver esto claro es que luego hablamos en profundidad de todo ello pero que si para lo que ellos que están hablando y abiertamente de dragón versus dragón se está diciendo a ver nuestros dragones no han ido a la guerra así que habrá que ver y es verdad que tenemos más pero el de aemon ojo ojo con veigar no sé claro porque ya se admiten por fin que a lo mejor habrá que luchar dragón versus dragón por primera vez en mucho tiempo porque estaban haciendo aquí la planificación de los ejércitos y llega el corlis y le dice pero bueno esto es un poco una tontería porque vosotros tenéis un arma que sí que gana batalla que gana guerras son los dragones y se queda como vamos a hacer eso hacer luchar a los dragones contra dragones y mira daemon le dice pues nosotros tenemos más ronira no lo tiene nada claro es que realmente es eso luego vamos a plogo me parece que cuando hablemos de lo del paración cuando lleguemos a ese punto ahí vamos a hablar de todo porque ahí hay una clara diferencia de sí y bueno otro le recuerda la página de la biblia está del libro de historia que arrancó en la primer en el primer capítulo como última señal de que tenían ustedes una amistad aquí que significaba algo es como otro buen intento pero olvídate esto fue hace mucho tiempo y eso es una diferencia entre los libros en los libros ni siquiera son amigas ella le dice que lo va a pensar le dice mira mañana te contesto pero bueno se lo va a pensar pero no lo va a pensar vamos no 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 tiene nada que pensar por los acontecimientos claro que te pareció esta escena del diálogo entre entre daemon y ranira sobre la canción de hielo y fuego me pareció un poco el momento el hundimiento 2.0 que se vayan de la habitación todos ya dejadme sola con él y luego daemon ahí también me pareció un poco fuera de lugar no que la coja del cuello ahí como tío después de eso sabes que vais a seguir siendo matrimonio no pero ya sabes que le llamaban el el rogue por algo ya pero a ver a lo que voy ella se queda claro él tiene una reacción violenta con ella porque lo que yo entendí es por eso te voy a preguntar no yo no lo entendí muy bien y como me vi el capítulo en inglés sin subtítulos no le entendí muy bien o sea literal no entendí bien lo que dijo no entendiste lo que claro porque es el acento británico a veces me cuesta entenderlo ahí y porque no te lo ves en español cállate mira que como ya sé que me lo van a poner él dijo que eso era como pamplinas no él se lo tomó como que pamplinas de viserys si no él le dijo que viserys era bueno no como un loco sino que él era tenía visiones y y que eso no no era nada a vale vale a ver reconociendo a cargarines a veces tienen visiones y que son eso algunos sí y su hermano entre ellos efectivamente que eso no para eso no significa nada claro y ella le dice o sea que no te lo había dicho tú no lo sabía no pues eso por eso se pica claro pero es que ella se está dando cuenta de un agujero de guión en tiempo real dice pero si esa es una historia que hay que contarle a todos los herederos claro pero él y demon es heredero de viserys durante mucho tiempo lo fue lo fue mientras no tenía un hijo cuando tuvo a egon renira ya tenía 14 15 años pero pero en ningún momento iba a nombrar a renira de heredero heredera pero igual ya así que cuando no lo había puesto a él tampoco de heredero no lo sé sí 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 estaba nombrado heredero el heredero iba sí 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 por eso es que cuando la lía entonces sí él le dice te acuerdas que en el segundo en el primer capítulo de hecho le dice lo de vete de aquí porque se entera que dice vamos a celebrar el heredero de un día a él y ahí es cuando ya le desheredó y dijo va a ser renira vale sí sí por eso es que ella está sorprendido no te lo digo pero si tú eres heredero dentro de mucho tiempo así que no a mí no me gusta esto de intentar conectar tan forzadamente la historia de juegos de tronos o sea lo principal lo de los caminantes blancos aquí además que estoy completamente con daemon se a mí me viene con ese cuento y también las tranquilo digo chica que este no estamos ahora para cuentitos de fantasías de esos ya nos preocuparemos claro de man está siendo completamente realista y no quiere escuchar esas mierdas y menos cuando vi series lo veo sufrir tanto tiempo así no es como que mira dragones y a sobrevivir no y estoy completamente con de man chico no estoy para profecías que lo que ya creeré en los caminantes blancos cuando yo no es no me traiga uno para verlo vale exacto y a ver aquí ya vuelve corlis y corlis también estoy con él en lo de que pero si ella claramente mató a leno nuestro hijo y no la mató pero claramente participó en que desaparezca o sea lo que es lo mismo para ellos pero la otra está empeñadísima en que no que tiene que ser es como muy sectaria no del feminismo está empeñada de que ya pero reina y es la única que está evitando la guerra no sé qué otra vez esos diálogos que se contradice con lo que estamos viendo pero bueno aquí sí que es verdad que ha habido en el capítulo un cierto por parte de rain ira de al principio todos estaban en la sala diciendo si vamos a la guerra vamos a no sé qué y ella dijo es espérate un poquito pero vamos a ver qué pasa no vamos a estar haciendo ella lo que está diciendo es veamos cómo y cuándo no que no vayamos si por eso ha dicho vamos a ver cómo se va sucediendo no vamos a dar el primer paso para empezar la guerra por eso no es una tía que vaya aquí a ver vamos a matarle sí vamos a ver qué va pasando vale sí 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 eso es lo que es lo que yo no entiendo y el otro al final acaba cediendo dice venga va que ya estoy muy viejo ya he estado en muchas guerras y venga va nos juntamos con ella y a ver vamos a ir adelantando aquí ya me empecé a sospechar lo que había leído en el libro lo que pasa con luke luke eris dice vale hay que enviar un montón de gente a los distintos reinos para ver quién se va a poner de nuestro lado perfecto y mandan a y claro para que sea más rápido porque el sistema es urgente se les ocurre mandar gente con dragones ya que no solamente luke eris o sea va también su hermano claro ya que él y va a van las las nietas de reinis van a distintos sitios pero claro el el raymond se olía algo también colaboración y se prepara ya antes o ellos también habrán tenido el mismo plan desde los verdes y le habrán dicho a eimon mira te toca a ti ir a claro claro no sé qué es stormen bastión de tormentas en español creo que es eso es lo malo es que ellos no tienen tanto dragones pero pero bueno está bien y bueno bueno no esperaba antes de hablar que tengo ganas de hablar del dragón y eso es y pero deimon desesperadísimo por por armar a todo el mundo con dragones baja aquí intenta y este dragón que ves que se ve que se ve en el capítulo al que le está cantando en valirio tú sabes cuál es el de remira no que llena es una dragona no que está poniendo huevos o te está cuidando ahí a los huevos por eso estaba tan tan furiosa claro el gran el gran problema tienen más dragones y tienen a esta dragona hembra que pone huevos pero cuando salen de los huevos los dragones son pequeñitos y es el problema que vamos a ver luego eso fue impresionante y los efectos de dragón la verdad es que no se ven mal en la serie no 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 está está muy guapo y bueno mira mira por fin llegamos aquí estamos viendo en plan en youtube de veigar ya aquí yo no ya es que ahí ya dices claro aunque yo yo ya lo sabía porque me esponía leyendo el libro vale pero si no debe haberlo hecho pero aunque no lo hayas hecho mira finius lo supo finius en cuanto ve a veigar tú ya lo ya lo sospechabas no bueno cuando ves ahí al dragón ya dice bueno aquí hay alguien ya hay alguien dentro aquí se va a liar claro pero cuando lo que te impresiona es la diferencia de tamaño entre los dragones que uno es un dragón y otro es una lagartija dices y yo no sabía yo sabía que veigar el más grande pero hasta que no les ves a escala no te lo imaginas que no tienen idea además los dragones por lo que he leído y escuchado tienen la característica de que siguen creciendo durante toda su vida es decir cuanto más viejo sea un dragón más grande va a ser bueno si aparte se está al si no está en un pozo o en un sitio cubierto crece todavía más pero cuanto más viejo es más grande va a ser siempre va a ser más grande el que sea mayor a no ser que esté encerrado por lo que he leído y visto claro y este y el pobre luke tiene órdenes de no pelear la madre les les hizo jurar no se peleen porque ella ya está ellas también sospechan que los verdes están haciendo lo mismo y que es y que capaz se les se los encuentran por ahí vas como mensajeros y no vayáis como guerreros y como mensajeros pero pero igual con la espada si nada me sentí mal por el chico la verdad porque es jovencito va él solo y te ves ahí con un lord que te está faltando al respeto debes ahí en la situación este eymond le dice de aquí no te vas sin que te cortes tú mismo uno de tus ojos que también es esta locura que le muestra el ojo porque por venganza lo típico que se lo quiero mandar a alicent a mi madre también dice y ya ha puesto una gema donde antes tenía el ojo sí y lo bueno de la escena que hubo un poco de de mesura por parte del del varación este que le dice no 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 en mi trono en mi salón no va a haber derramamiento de sangre deja que se vaya y bueno que también el tipo bastante cabrón porque si ves cómo se va él el chaval este club se va el look y el otro se va inmediatamente detrás tienes que aguantar un poco decir chico ya espérate porque no aparece tanto look sale y no vea veigar cualquiera que sea veterano del juego de tronos ya sabe sí sí claro no vea veigar pero luego y está encima el plano este de veigar la sombra de veigar encima de lo que pasa por abajo encima así es brutal 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 buenísimo para que veas la escala de veigar vamos a darle aquí a play youtube unos segunditos a ver si se ve ahí la cola ¿no? sí y el look ahí uy 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 que ven acá aquí no entendí muy bien por qué se sorprende Eamon cuando pasa lo que pasa o sea porque no era su intención ¿eh? no era su intención entonces y cuál era la intención entonces o sea que cómo puede acabar esta situación la intención pero es que bueno ya entramos en la escena el conflicto estalla porque los dragones bueno primero el de el de look ataca a veigar y veigar sale de sí con lo cual Eamon ya no le controla le dice incluso le hace intentar reaccionar y cuando pasa todo el propio Eamon dice no 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 como estaba claro lo que quería era asustarle o solo asustarle o sea como una serie de troleada sí yo creo que sí pero de la nada el estúpido del dragón de este que no sé si es Arrax o no sé qué le escupió fuego al otro y claro y ese fue ese fue su sentencia no pero está bien planteado porque como bien dijo Rhaenyra son impredecibles antes del capítulo o no no antes sino durante el capítulo dice esto de dragón versus dragón ojito que no nos saltemos tan pronto a esto que o que no están acostumbrados a la guerra ahí vemos claramente como el dragón de look sabes no tuvo con postura y se puso nervioso y atacó a veigar y claro y por llegar también con lo viejo que es con la mala leche que tendrá sabes encima con esa edad fue el limón ahí no lo haga no lo hagas ahora ya hay mont cero control sobre el y el momento es buenísimo si son apenas como 10 segundos pero es dice si o sea viene veigar con su tamaño y yo pensé que a lo mejor lo que iba a ser veigar era en plan morderle el cuello al otro dragón y que si y que se iban a caer los dos no 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 veigar se los come lo tiene un bocado se come a Luke y a Arrax lo parte en tres pedazos y con las alas por ahí volando y masticando y lo que quedó claro que quedó quedaron tres trozos del dragón me pareció no yo creo que ha sido la escena de toda la serie que más tensión la más tensión y la más y la más impactante sí 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 hasta miren la cara de eamon también hasta hasta eamon se queda impactado de lo que acaba de ocurrir sí la la he jodido sí es la cara de oh shit mierda ahora sí que empieza ahora empieza el movimiento no claro a ver cómo explico esta pero mi madre me mata sí oh mierda yo sólo quería espantarle un poco ya si esto ya no es lo que empieza la guerra civil targar y vamos es que yo me expulé este momento porque justo me estaba desesperando con el ritmo de la serie dije chico quiero ver cuál es ya lo que lo detona la explosión y cuando llegué a esto dije dejé de leer y dije vale tiene que ser esta y esta acción si no es lo que ya empieza la guerra de verdad la guerra a tope ya no sé qué puede ser sí pero ahora queda o sea qué demonios puede hacer el bando negro como contramedida contra esto o sea no hay nada ya y me sorprendió que ya directamente sin explicar nada claro sin explicar nada es como que ya demon by le dice oye que mataron a luke ese joder es como muy esto saltar a conclusiones no sea que que viste un pedazo de ala y cola de dragón en el mar y claro ese es el dragón arax lo cual significa que vino eimond y se lo comió sabes no sé no sé me hubiese gustado que expliquen es un poco mejor sí como se ha enterado de la muerte bueno ha visto lo alguien ha visto restos de un dragón y claro no sé si es un poco precipitado todo sí pero bueno los guionistas habrán pensado chicos ya saben como ya saben lo que es y lo que hay que pasar venga hacemos el espectador ya lo ha visto claro es lo que tiene no hacer este de esta serie así que pues eso gente en la temporada 2 empieza ya digo yo que va a empezar con mucho odio mucho mataste a mi hijo así que vamos a la guerra o te vamos a arrestar o aceptan mis mis términos y jorge martín ya avisó que para contar esta historia se han falta cuatro temporadas así que la danza de dragones bueno no es si es que no es que hay solamente una danza de dragones supongo que serán muchas yo me cuesta pensar que de aquí se va a salir sin una guerra claro de este punto preciso y tiene que rodar la cabeza de alguien claro y ya la primera ha sido la de look por lo menos y ahora tienen que seguir más tiene que seguir otto alicent sabes eigón yo estoy convencido que ese eigón también tiene tiene los días contadísimos así es que es que ese dragón no sé quién le va a hacer frente claro 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 pero hemos visto el juego de tronos y sabemos que en juego de tronos no existían dragones ya durante 300 años sí o sea que de alguna forma de alguna forma se lo cargan a ese veigar no sé y la serie no la va a acabar pero claro será entre entre varios dragones la atacarán claro tendrá que ser que llegar el solito se cargue a no sé cuántos y luego ya digan en un momento de desesperación digan todos a por aquí vamos a atenderle alguna trampa alguna cosa o claramente el fuego valyrio no en algún momento tiene que saldrá fuego valyrio en esta serie no lo sé no más bueno ahora está todo en el aire mira lo han dejado en un momento que es sucio es que qué táctica más asquerosa no está de dejarte con todas las ganas durante un año o lo que sea espero que no sea cierto eso de que va a tardar dos años de verdad que espero que no ya no lo veo nada está esta sí que me da ganas de ver el siguiente capítulo con los anillos de poder ya no tengo para nada esa sensación de joder ahora justo que que sauron se ha puesto el chandal me apetece ver lo que va a hacer no han dejado nada y como y bueno se acabó la casa del dragón ya puedes decir una reseña definitiva de una puntuación definitiva como serie como primera temporada le daría que al principio he dicho que es como muy este capítulo seis y medio siete a no mucho le daría que para la temporada a la temporada completa igual 6 venga 6 6 sí sí yo yo estoy contigo no es mala serie pero sé que sé que tiene más potencial una serie de juego de dronos en ser mejor y esta tuvo también como te diste cuenta lo distinto que era como el montaje y ritmo y banda sonora de este de este capítulo sí este capítulo mucho mejor como que se me ha dejado con lo que es el resto de capítulos si es muy raro si es muy raro yo deseo más continuidad en ese aspecto y si la los primeros cinco capítulos para mí mejores que los últimos cinco y poco más poco más personajes hay buenos christian cole matt damon targaryen corlys está bien corlys viscerys el mejor personaje para mí de la temporada el mejor actor en lo que dijiste con la caña con la caña que le metiste al principio de oeste es un rey débil no sé qué al final de conquistó con su con su lado pacifista sí sí porque porque dijeron que el yageris este era igual o sea él tuvo los mismos problemas familiares pero pero mantuvo la paz o sea yo me estuve viendo lord de yageris y mantuvo la paz y es que es lo importante no era un puto asesino y no era un puto empieza guerras que que era un poco pusilánime en cuanto a los temas familiares si se dejaba manipular mucho pero bueno yo prefiero eso antes de que de antes de un mejor pues o un joffrey varación te imaginas sí pero o sea que gusto da cuando un personaje está está bien construido eso es te puedes o sea simplemente por por cómo es el personaje y su personalidad te puedes explicar porque hace las cosas y que le lleva a hacer el que no actos hay repentinos y importarse como el culo con todos pero de repente con alguien ser bueno no todo tiene una explicación y joder están es que todos los personajes casi todos son bastante buenos y bueno también el de otro high tower más el actor de otro high tower se sale exacto casi todas las escenas donde está así que eso eso lo disfruté así que sí yo diría que es como un 6 alto venga un 7 si me siento generoso un 7 pero es que el juego de tronos es un 10 entonces claro uno quiere puro 10 cuando estás viendo un spin-off pero sí gente buena serie bueno buena se siguiente aceptable está bien se deja ver algún capítulo aburrido de vez en cuando pero disfrutable así que nada no hace falta hacerle ninguna revisión no yo creo que tampoco hace falta ser pocas de bueno ahora que se acabó hablemos que cambiamos o no sé qué no yo creo que está bien exactamente se fueron se fue el showrunner que me cae mal el viguel se post ni que ese así que la segunda temporada se va a ver no va a estar en la la segunda ya ya empezando en conflicto eso en ella que que coger la vía de hacia arriba hacia arriba total eso es y si es verdad que tarda dos años se va a repetir esta situación de tener anillos de poder y casa del dragón a la vez estaría bien pero que fuera la temporada 3 de la casa del dragón contra la temporada 2 de anillos de poder y porque yo así que tengo ganas de verla ya así que por cierto hablando antes de irnos he visto que los showrunners de anillos de poder han escuchado las críticas dice que esta vez sí que la están escuchando pero que ya es muy tarde porque ya la temporada 2 está ya está escrita ya llevaba escrita desde tiempo así que si hay alguna mínima esperanza o sea si hay una mínima esperanza como 3 por ciento de posibilidad de que cambie la serie como mucho eso empezaría empezaría a partir de la 3 de las 5 que tienen planeadas o sea que tenemos que comer con papas dos temporadas de mierda y dirán cómo sabes que la segunda temporada de poder va a ser mierda y es como en serio lo tengo que explicar pinius hay que explicarlo me flipa una declaración o sea me parece que no puedes decir eso no puedes tener tanta cara como para decir no sé si ha sido el peino al otro que dijo en la temporada 2 vamos a ver lo que muchos fans querían ver en la temporada 1 y eres gilipollas o qué te pasa o sea te voy a dar un plato de mierda pero no te voy a dar tu filete que te gusta pero el razonamiento que dio fue que querían que sauron fuese como su propio personaje para la temporada 1 que no solamente fuese un un ojo esa fue su explicación sí ok si no me parece no me parece mal que a sauron le des una y le hagas un personaje y demás pero la serie no toda la serie no es sauron o sea el resto de la serie es una mierda más y no se trata de eso no yo diría que oye por qué no das lo que la gente quiere ver casi de unas claro efectivamente por lo que me das mierda y no me das el filete directo no lo hagas a partir de las dos gente a partir de las tres tú quieres que me tú quieres que me enganche a tu producto y quieres que pague la suscripción a amazon dame algo por lo que yo vaya a pagar por lo que merezca la pena sí pero bueno menos mal que esta gente de hbo no es esto con la casa de algo te imaginas no 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 en la 3 en la 3 es en la 3 te lo aseguro es como el síndrome de walking dead de acuerdo es que en the walking dead llegó un punto en que yo me partía de risa porque año cuando yo la seguía yo la seguí cinco años esa esa serie y era año tras año ver a los actores decir esta temporada gente esta esta es la buena sí sí y luego venía y era la misma puta basura de siempre y luego llegaba la cuarta y veías al actor este norman ridos decía esta temporada gente es fucking crazy decían como la jaipiaban cada año y es verdad es su trabajo y lo hacen bien perfecto pero es que ya yo me di cuenta de que vale me están me están engañando me están trolleando la es la con la famosa cultura del hype que yo siempre hablo es su trabajo tú lo que tienes que hacer es ya mantener los pies en el suelo el actor siempre él es que ya no son actores hoy día ya son 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 que lo venden hacen el marketing el marketing exacto ahora con con streaming estos últimos años te das cuenta que hay como termina el capítulo entrevista con los actores hablando del capítulo sabes y justificándose que es como que no no ya así ya desde la época digamos universo cinematográfico marvel y todas estas cosas es como que no 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 tú ahora vas a ir a los eventos tú eres iron man tú eres no sé qué explicar todo y ya me gustaría volver a una época donde solamente eres yo te contrato para que hagan la peli y ya exacto como como dicen en venezuela matar un tigre claro lo que pasa que ya con las redes sociales y toda la gente que arrastra a cada uno en los medios pues es y está pasando lo que está pasando que ahora los claro y como tienes las redes sociales están los actores en las redes sociales peleándose con la gente planteándose con los entre comillas haters y claro o sea fíjate el actor que que da vida a halbrand ese tipo que dice que no supo que que era sauron hasta no sé no leí el punto en el que se enteró pero digamos que se enteró de que era sauron en capítulo 6 chico no sé pues y el tío defenderá y a muerte todo lo que hace claro lógicamente sí claro no sé sí y entonces tienes a los actores que un montón de los actores de anillos de poder peleándose con los fans que si esto y que si aquello no en los showrunners no la serie está bien no admiten casi ningún error y creo que ser una entrevista después de esa y lo estuve leyendo y decían si ahora sí vamos a escuchar a críticos y errores y le pregunto y le preguntan podrías decir a qué errores o qué críticas en específico y dijeron no no vamos a entrar en eso claro en cuanto les a el control y eso dije va vale nada están están diciendo puro no sé lo que queremos escuchar pero fingiéndolo pues que no va a cambiar nada gente no va a cambiar una mierda no va a cambiar nada y en la temporada 3 tampoco porque ya llevará dos temporadas un personaje siendo igual y no viene al cuento al adriel cambie ya cuando ya lleva dos temporadas así o cualquier otro también imagínate llevan dos temporadas con arondir y de la noche a la mañana ya no sale arondir te imaginas pues si no obviamente que vas a hacer matar a todos y meter nuevos personajes con todo el tiempo que has invertido ya no se puede hacer nada como bien han dicho si como bien han dicho ya otros youtubers pues en algún momento sí porque en la trilogía del señor de los anillos no sale ninguno de estos no así es el efecto roguan pero bueno si es a galadriel no la van a matar ya ya pero luego tendrías que explicar por qué los orcos en el señor de los anillos son negros qué pasó con los elfos negros los enanos negros nada nada la continuidad ya hay enanos negros pero se fueron para el norte que vivieron felices sí por cierto yo estoy en proceso de leer por fin mi primer libro de tolkien el hobbit ya ya casi lo tengo acabado y finius tengo entendido que estás con el silmarillion correcto y qué tal no te cuesta no pesadito bueno no ya pero este ya me lo he leído unas cuantas veces bueno es que según el capítulo sí sí demasiados nombres de cosas ríos montañas y demás muy muy detallista pero está bien bien vale vale es reseñable tú crees el libro sí no no yo creo que sí el hobbit si yo cuando acabe el hobbit creo que sí porque es es narrativo es una historia el otro día me preguntaron justo y dije no sin más lirión es como la biblia es como decir venga reseña de la biblia católica es como quiero decir claro claro yo yo no le voy a hacer una reseña porque yo no hago reseñas de libros y no me veo capaz pero alguien le podrá hacer una reseña claro además ya hay montones de vídeos de él en youtube y en donde quieran seguro que qué sitios hay para para enterarse de las cosas ahora que se ha acabado casa el dragón vas a leer fuego y sangre sí 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 sin importante los sin importante en los spoilers sí porque fíjate me ha dejado con bastantes ganas la serie y bueno te arruinó mucho lo de lo del dragón yo creo que si yo no les llegó a leer que beimon mata a luke como lo leí me habría impactado mucho más sí pero sí como lo vi venir claro como lo vi venir en cuanto el chico ve al dragón es que son como 10 minutos de escena hasta que hasta que suceda el acto sí sí claro 10 minutos claro y todos esos minutos yo solamente estoy desesperadamente se sintieron como una hora porque en cada segundo lo estoy esperando pensando que le muerda no claro porque sé es que sé perfectamente lo que iba a pasar entonces es como un no sé qué decirte la verdad no es tanto como si ya te lees que apuñalan a jon snow no lo sé pero bueno es que a mí el libro nunca me interesó ni cuando salió hace años a mí estas historias periféricas de relleno sabes de dinastía targaryen siempre me aparecieron pues eso este man intentando copiar a tolkien voy a hacer mi propia versión de silmarillion este se llama fire and blood 300 años antes de tal así lo veo yo que sí que tal vez ya lo llegas a disfrutar no lo sé yo tengo clarísimo que este nuevo que ha publicado yo no lo voy a leer sabes te iba a decir lo que molaría sería por ejemplo es que hasta ahí no va a llegar la serie ver hasta hasta el punto que llega porque me gustaría ver algunos de los personajes de juegos de tronos pero justo antes cuando empieza el conflicto de d y anastar aquí todo esto en la rebelión de la rebelión de robert y me molaría mucho que la pusieran ver por ejemplo algo de ser al thor dain y eso se puede contar en una temporada de 10 capítulos o menos sí sí o una una película una superproducción buena y que hace la la rebelión de robert de movie pero yo tengo mil veces más ganas de ver una rebelión de robert que cualquier adaptación de los libros de targaryens de antes de juego de tronos si tiene que ser tremenda sí con todos los personas que siempre son te diste cuenta que luego lo de los black fire es lo mismo otra guerra civil entre ellos como que no sé no pero bueno gente vamos acabando ya esto ha sido casa del dragón nos vemos el año que viene o en dos años no sé y más nada adiós suscríbanse dejen los likes y hagan sugerencias nos hemos quedado sin contenido así que dejen comentarios de películas o series vamos a estar con ahora mismo vamos a estar con chainsaw man y después de eso ya no ya no sé ya le iremos hablando sí adiós